Vas a aprender a afinar la guitarra de oído. Primera cuerda la tenemos afinada. Segunda cuerda pulsamos en el quinto traste y tiene que sonar igual que la primera al aire. Tercera cuerda pulsamos en el cuarto traste y tiene que sonar igual que la segunda al aire. Cuarta cuerda pulsamos en el quinto traste y tiene que sonar igual que la tercera al aire. Quinta cuerda pulsamos en el quinto traste y tiene que sonar igual que la cuarta al aire. Y sexta cuerda pulsamos en el quinto traste y tiene que sonar igual que la quinta alaína si quieres saber más, entra en mi curso